Artesol, ahí están, ahí se las traemos, de la Municipalidad. Muchas gracias, pero ¿sabes qué? Yo no quería prensa igual. ¿No quería qué? No quería prensa. Ya, la vamos a sacar, la vamos a sacar. Por favor. Ya, vamos, vamos. Dramática la situación de algunos adultos. La señora también sentía ese miedo, sentía ese miedo por sus vecinos, porque piensan que van a delatar a los vecinos, ¿ya? Y es por eso que ella se puso nerviosa. Por eso, de repente, ella había dado una autorización, pero después sintió miedo y nervios de que estuviéramos todos ahí. Pasaron muchos autos sin patente, mucha gente que salió a mirar qué estaba pasando. Nosotros nos tuvimos que retirar todas las señales que indicaban que éramos de un canal de televisión. Sí, sí, porque yo igual le he dado un combate a los narcotraficantes, o sea, mi discurso ha sido ese. Es muy fácil ser narco, está a la vuelta de la esquina. Fue el personal policial que custodia la seguridad de la alcaldesa de La Pintana, Claudia Pizarro, quien determinó que había que salir del sector donde estábamos haciendo la visita médica a adultos mayores de la comuna. Fuimos testigos que su presencia no siempre es del todo bienvenida. Yo recibí amenazas de muerte, es por eso inicialmente que tengo una protección policial. He tenido también algunos problemas, encerronas que me han hecho y esas cosas que uno… ¿Y quiénes son? Es gente que, no sé, gente que uno no le cae bien por la forma de hacer las cosas seguramente y son violentos. Eso atemorizan. ¿Esto está ligado al narcotráfico? Las primeras situaciones, sí. Por órdenes de la policía esta grabación no la comenzamos en su casa, todo para resguardar su dirección. Es que tan solo la noche anterior a esta entrevista habían intentado entrar a su residencia simulando un envío que jamás se pidió. Su hija estaba sola. A veces siento miedo, a veces siento preocupación. Y más que por mí, por mi entorno. Han molestado mucho a mis padres también. Y eso me molesta porque son adultos mayores, cerca de los 80 años, viven aquí en la Comuna de La Pintana. Yo quería vivir aquí en la Comuna de La Pintana. Yo estaba buscando una casa aquí en la Comuna de La Pintana cuando recibía amenazas. Cuando llego más temprano y no alcanzo a tomar desayuno en mi casa, lo que hago es traer mi pancito y mi jugo y tomarme acá el desayuno. Aquí cada uno lava lo que ensucia. Ya, en un ratito más nos vamos a esperar el dispositivo al programa Pítulos, adultos mayores. Nació en La Victoria y llegó a vivir a los 5 años a La Pintana. Es jefa de hogar y desde siempre ha sido militante del ADC, de Acción Comunal. Estos días ha redoblado el esfuerzo. ¡Aló! Hola, señora Filomena. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo soy la alcaldesa. Cuando usted necesite conversar con alguien que le duela algo, que necesite algo, usted aprieta esto. Usted aprieta el rojo. Ya. Aunque sea conversar con alguien. Soledad, vejez, hacinamiento, pobreza. Esa es la nomenclatura con que la alcaldesa Claudia Pizarro debe lidiar en medio de la pandemia. Ya. Yo ayer estuve a las 7 de la mañana entregando mascarillas, eh, eh, entregando mascarillas acá en Santo Tomás, en Santa Rosa con Santo Tomás. Y la gente me decía que tenían que salir a trabajar, porque si no trabajaban, eh, no comían. Y yo les preguntaba, pero perdonen, ¿qué trabaja usted? Porque su empleador debe saber que usted está en cuarentena. Yo soy empleada, empleada en una casa. Y mi patrona, si no voy a trabajar, no me paga. Ellos registran en un teléfono y se va a una, a un software georreferenciado. Ella, cuando le entregue la mercadería, le va a sacar una foto, porque no la hace firmar. Todo lo está ingresando en la plataforma a través del teléfono. ¡Cuídese, no salga! No, tengo día a la feria nomás, pero de ahí ya me enseñamos. ¿Y mascarilla? No, sí tengo. ¿Sí tiene? Sí, sí tengo, pero me hice una. Ya. Pero, como yo pensé que no, aquí no es tanto, yo creo, pues. No, sí, es mucho. Hola, ¿cómo estás? Bien, bien. Cajas de alimentos e insumos de limpieza, además de operativos con médicos a domicilio, donde varios son profesionales extranjeros. Para tener control cardiovascular, nosotros le trajimos aquí su medicamento, un medicamento nuevo que se le ingresó, que es la sertralina, que se le va a tomar por dos meses, porque luego de dos meses, ella va a tener un nuevo control. Eso para la depresión. Para la depresión. Para la depresión. Esta cosa. Y ahí se os cuenta todo. ¿Ya? Pero no, pero yo le quería tenerlo, pero sí. ¿Sí? Estoy tranquilita aquí, no me molesta nada, ya. Este virus llegó para quedarse y vamos a tener que cambiar los hábitos de relacionarlo, de relacionarse, de convivir también. Nosotros sabemos que la gente de la Comuna de La Pinta es muy solidaria y muy esforzada, muy trabajadora y esperamos que eso no lo pierdan. No vamos a tener ninguna dotación policial que obligue a respetar la cuarentena. Ninguna dotación policial. ¿Ya? Es imposible. El 12% de los contagiados de COVID son adultos mayores. Por eso el esfuerzo es evitar que ellos salgan de sus casas y ahí el trabajo territorial de las juntas de vecinos es esencial. Habíamos solicitado que las botillerías dejaran de funcionar. Ya la gente dice que no tiene para comer, pero sí tiene para tomar. En la Comuna de La Pintana ha aumentado el 70% de la violencia intrafamiliar y cuando es con copete es peor. Harto vecino sin mascarilla, no respetando las normas. Es preocupante, ¿no? Sí. Da ganas de llorar. Hoy día lo más importante es cuidarnos. Remar todo para el mismo lado, porque si nos caemos de este barco no aseguramos que el día de mañana tengamos vida. Yo espero estar equivocada, pero siento que va a morir mucha gente en nuestro país. Digamos que va a tener mucho trabajo. Bueno, lo ha tenido ya y lo va a seguir teniendo, así que solamente agradecerle por habernos dado un tiempo para acompañarla aquí en Tele13. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. A cuidarse. Gracias, exactamente. Chao. Chao.